¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Ahora, feliz, me siento triste, yo tengo hambre, yo tengo calor, yo tengo frío, yo tengo miedo, En los sueños yo estoy amado Donde vives, donde vives Donde vives Bien, ahora vamos